Es doloroso, como siempre lo digo, este hospital es de los más difíciles porque es que vienen pacientes de todas partes del país. Así se encuentra, abarrotado, hay varias pilas, hay molestia, desesperación y preocupación por parte de los pacientes. Hace unos segundos querían hasta botar el portón porque aseguran necesitan una respuesta. Caballero, me decía usted, molestia y preocupación por lo que está pasando. Los molestamos, nos preocupamos porque las autoridades son las responsables de este caos. No hay otro responsable más que la ministra y la presidenta de la república. Ese es el llamado que nos resuelvan porque nosotros somos pacientes de hace mucho tiempo y aquí viene gente de Lloro, de Choluteca, de Copango, Paraíso, gente pobre que quitamos hasta prestado el pasaje y venimos a nada. ¿Usted venía a consulta a traer medicamentos? Yo venía a consulta porque las consultas son cada cuatro meses. ¿Y de dónde vienen? Yo vengo de Santa Ana. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Virgilio. Y mire, están saliendo acá algunos de los personales, tal vez me permiten, quiero solo saber qué les han dicho. Los medicamentos no lo venden sin receta. Dice él que no nos van a entender mientras el gobierno no les resuelva a ellos, que no nos van a dar nada. ¿Y medicamentos van a entregar? Medicamentos van a dar de 10 en 10, carnejo, lo que tienen. Los que tienen recetas. Recetas nada más. Y los que no venimos a citar, nos quedamos dignados. ¿Qué opina de toda esta problemática? No, grosería, porque venimos de Lengo, de Lloro, de Colón, de Chaluteca. Y si no nos resuelven, nosotros nos enfermamos más con la enfermedad. ¿Por qué no llevamos medicamentos? ¿De dónde viene usted? Un laco y lloro, yo los medicamentos no los venden en la armadilla porque son controlados, no nos venden. ¿Y tiene ahorita medicamentos? No, porque nos dan olor para el mes. ¿Qué va a hacer entonces? Comprar y no nos dan reveta. No podemos comprar y nos enfermamos. ¿No se lo va a tomar entonces? No nos prende y nos enfermamos. ¿Y si no se toman esos medicamentos, qué le pasa? Nos pegan un nervio, falta de sueño, los nervios, ansiedad. Y nos enfermamos peor la situación. ¿Cuál es su nombre, señora? Marta Flores. Muchísimas gracias, doña Marta. ¿Usted de dónde viene? De aquí, de Tegucigarpa. Es difícil porque este hospital es donde hay más y más problemas. Siempre. Yo he perdido dos citas, siempre. Y como dice ella, un medicamento controlado no lo dan sin receta, pero no nos dan solución acá. Yo le digo al gobierno que todo lo que gastó el sábado lo hubiera invertido para darle a la gente que está trabajando acá. Porque aquí los pobres somos los perjudicados. Ellos no porque caminan dando la bota a Mel. ¿Cuál es su nombre, Mel? Jacqueline. Mire, me dice... ¿Tu apellido? No, déjelo. Dice ella que le deben una reserva desde 15 años. Le digo, no tenemos la culpa nosotros, pero no vamos a trabajar. Hasta que le hagan el pego a ver qué será. Muchas gracias, entiendo la molestia de todos los pacientes que quieren una solución acá. Vemos otro señor aquí molesta. Vemos los medicamentos, ¿me entiendes? Solo medicamentos van a dar, es que la gente no entiende. ¿Por qué de dónde viene? Ah, de allá vengo de un centro de rehabilitación, allá traigo dos pacientes, pero yo ya entendí, no van a atender. Bueno... Vengo a tener medicamentos, mire, yo ya entendí. Obviamente hay molestia, hay molestia de todos los pacientes. En otro contacto seguimos conversando aquí con más, con más pacientes, familiares de pacientes que están enojados, frustrados. Y siempre lo decimos, el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, solo hay dos, este y Santa Rocita. Se va para ahí, señor. Se va para ahí. ¿Cómo vamos a ver todo esto también? Vamos a ver, caballero, a ver cómo se le atiende. Obviamente hay todos los pacientes que requieren y quieren una solución. Con imágenes de toda esta fila, vamos a volver a estudios principales.